es que ya estamos armando el cultivo que te estaba diciendo mira, ya esta saliendo del cultivo toca un poquitico mas mira, que pasa? el ombligo? se lo quito? esta a un punto? si, es que porque se lo puso aca pero no le dejo porque no lloro si se ve que se puede mover? si, por eso te digo que se lo puso aca pero que hago? le queda el vacio o que? le quedo un vacio? hasta que se le vaya cerrando solito no se no, déjase, déjase la voy a ver pero sabes? a mi me te preocupa esa madera? los troncos no están creciendo no se dice el lucho yo he conseguido harta madera me preocupa me preocupa no y 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 la puerta abierta y 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